aquí apenas terminando la marcha estaba para mi canal hola si sabes cual verdad gagarlo no pero hola al canal de gagarlo es video gracias hola wey ya wey dile una vez que tu fuiste pendeja la alicia es la que es la alicia es el de la luna con el de la luna con la actitud quiero esto ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y y y y y y y y Es impresionante Es impresionante Es tu primer show Es mi primer show Muchas gracias Espero que les haya gustado a todo el mundo Lo voy a subir Para verlo en el canal ¿Cómo se llama? Gagarlos Para verlo en el canal de Gagarlos Digo yo Yo soy la siguiente Soporte Que bonita Y hermosa Muchas gracias Vieron bruna Claro Es muy poderosa Es muy poderosa No 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 Voy a ser famosa No 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 que bueno, que bien ojalá que todos los que estén viendo estén aquí porque si no se van a perder todo es que esta fuerte, esta muy fuerte todo los shows, amor, todo esta increíble yo los he grabado con la celulógica ah, perfecto ahi te mando el link que mas nos quieres decir que paso con Electra Electra esta de gira el sur de la Premier por la Ciudad de México no puedo ir, no puedo ir pero mira que estamos representando esta es la primogénita la primogénita hermosa pero manden saludos a Electra Electra la mando por ahi existe un rumor que escuchaste un rumor, no se si lo puede no se si pueda yo creo que no yo creo que no no se si 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 a ver que esta seleccionada yo no se mi amor mi constato no me lo permite mi constato no me permite decir nada eso quiere decir que no eso quiere decir que no que si apoyen a Electra y a todas las dragas locales claro que si dale propinita ay eres un amor un dato de amor que de varón eres hermoso también ya lo habrás ay y pues aquí estamos con las de drag en ver todo a 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